Luz es tu, dulce el sol, que mandemos al golo solente, que en la patria de la luz, que mandemos al golo solente, que en la labia de la luz, que mandemos al golo solente, que en la labia de la luz, que mandemos al golo solente, que en la labia de la luz, largo tiempo, se llamaron y vino, dominó, salta en arrastro, con que raro a través de la luz, largo tiempo, largo tiempo, largo tiempo, largo tiempo, en el derecho de Dios, a su orden ha servido sagrado, libertad y sus cosas se oyó, La violencia delενador, la humillada, la humillada, la humillada, la humillada, el Señor y el production, Amén. Amén. ¡Viva el Perú! ¡Bravo! ¿Es uno por el Perú? ¡Bravo! ¿Quijí? ¡Bravo! ¿Otra por el caso de un hit? ¡Bravo! ¡Que viva el Perú! ¡Bravo!